Cuando empiezas a bailar, desgusto, desgusto Y lo noté en tu mirar, desgusto, desgusto Sonrando esta canción y oriéndote Si te acercas a mí no pares Y si te digo está lindo, no hay otra vez Eso te gusta y lo sabes Cuando empiezas a bailar Desgusto, desgusto Y lo noté en tu mirar, desgusto, desgusto Sonrando esta canción y oriéndote Si te acercas a mí no pares Y si te digo está lindo, no hay otra vez Eso te gusta y lo sabes Sin ti me chiste la discoteca Te has venado mucho y poco tú me das De la que tienes la pieza que faltas No pasa nada de cuando lo faltas Tú solo te llevas Y todas las cosas no puedo notar Todas tus canas las puedo calmar Y yo sé lo que te hace falta Y aquí solo faltas Tú déjame llevar Y todas las cosas no puedo notar Todas tus canas las puedo calmar Y yo sé lo que te hace falta Y aquí solo faltas Tú déjame llevar Desgusto, desgusto Y lo noté en tu mirar Desgusto, desgusto Sonando esta canción y oriéndote Si te acercas a mí no pares Y si te digo está lindo, no hay otra vez Eso te gusta y lo sabes Hoy vine a verte otra vez Hoy vine a verte otra vez Yo solo quiero hacerlo otra vez Y no sé lo que tú me hiciste Me dieron ganas de desvestirte Hoy salí a verte otra vez Yo solo quiero hacerlo otra vez Y no sé lo que tú me hiciste Me dieron ganas de desvestirte Lo que quieres hacer es la canción Sí, está muy buoys No me dieron ganas de desvestirte Estabas de nada Así como si nada Vos pasando el tiempo Se acuerda a distancia Que tienen tus besos Que mis labios llaman Y que su deseo Termina en anidora Vente Es evidente Que yo te gusto Te lejos se siente Déjame llevar Que está buen ambiente Sígueme el plan Que yo lo tengo enero Cuando empiezas a darle No es gusto No es gusto No es gusto Y lo noté en tu mirar, te gusto, te gusto Son la misma canción y oyéndote, si te acercas a mí no pares Y si te digo esta linda nadie otra vez, eso te gusta y lo sabes Cuando empezás a bailar, no es gusto, no es gusto Y lo noté en tu mirar, te gusto, te gusto Son la misma canción y oyéndote, si te acercas a mí no pares Y si te digo esta linda nadie otra vez, eso te gusta y lo sabes Volví a verte otra vez, yo solo quiero hacerlo otra vez Chico, chico Chico De aquí no te vas y te vas es conmigo De aquí no te vas y te vas es conmigo ¡Vale! ¡Vale!